Gracias, Mara. Y, pues, buenos días a todas, porque supongo que la mayoría de aquí somos mujeres, pero igualmente, pues, un saludo a todos o a todes también, los que nos acompañan por aquí. Y como siempre, pues, es un gusto poder participar en este evento, ya sea como escucha o como presentadora. Siempre me entusiasma mucho poder aprender de todas ustedes y, por supuesto, pues, también sumarme a, pues, al objetivo del evento, que es compartir un poquito de nuestra experiencia y de lo que sabemos con otras y otros y otras, de forma que podamos, pues, conocer un poquito más y que lo que nos podamos llevar de una conversación como hoy o una plática como hoy, pues, puedan aplicarlo en un futuro. Este, bueno, sí, ya dijo Mara, les voy a hablar un poquito sobre lo que se empieza a comentar y también de experiencia propia de cómo podemos fusionar o cosas que necesitaríamos saber si estamos desempeñando un rol de Product Manager, de cosas que deberíamos saber de arquitectura de software, como lo dijo Mara, pues, yo actualmente estoy trabajando como Product Manager, siendo más específica, como Technical Product Manager en Cuesqui. Y, digamos que esa fina diferencia, este, es muy importante y probablemente explica mucho de lo que les voy a platicar o muchas de las cosas que he podido yo comprobar a través de la práctica. Pues, fundamentalmente yo estoy teniendo que ver con productos que están en el back-end, este, no realmente en el front, este, hay otros PMs o otras PMs que se encargan de ello, pero yo tengo mucho que ver o mi rol como Product Manager tiene mucho que ver con servicios que residen en back-end y que son consumidos probablemente por otros servicios en front. Entonces, pues, es, no quiere decir que cuando sea en front no está, no, no, no es necesario, pero sí creo que no es tan evidente esta necesidad de conocer un poquito de arquitectura de software. Y, bueno, este, ¿por qué estoy hablando yo de arquitectura de software si soy una PM? Pues, bueno, como ya lo decía Mara, muchas de las cosas que he hecho o mi área de experiencia, este, digamos que en la que considero, tengo un poco más de conocimiento, pues, es arquitectura de software durante muchos años. Me he dedicado a hacer cosas alrededor de este tópico, incluso mi doctorado. Y, este, por ahí tengo un libro también que tiene que ver con arquitectura de software. No he dejado del todo la academia e imparto alguna clase y esa clase, por ejemplo, este semestre es arquitectura de software. Entonces, pues, bueno, ha estado muy interesante el poder ver cómo o poderme percatar que cómo lo que sé de arquitectura de software, pues, sí tiene, este, hace una diferencia en cómo puedo desempeñarme como product manager. Pues, bueno, vamos a entrar ya un poquito en materia, este, product manager o product management, para los que no han escuchado mucho sobre el término, que podría ser a lo mejor hasta un poquito extraño porque es un rol que en los últimos años se ha vuelto bastante popular. Entonces, pues, bueno, tiene, tiene que ver con identificar las necesidades de los consumidores y satisfacerlas a través del desarrollo y entrega de productos. Este, no necesariamente los productos que entrega un product manager o los productos que tienen injerencia en product management, que es como se conoce la disciplina, pues, son productos, este, de software. Sin embargo, pues, sí quisiera puntualizar que en mi caso todos los productos en los que he estado involucrada, pues, no son productos tangibles o físicos, sino tiene que ver con productos de software que usan los usuarios finales a través de su app o a través de un navegador cuando están deployados en un ambiente web para consumirse, insisto, en un sitio web. ¿Qué responsabilidades, si lo quisiera poner de manera pragmática, tiene un PM o un product manager? Pues, la parte de investigación previa al desarrollo de producto, insisto, yo tengo más experiencia en desarrollo de producto de software, las estrategias para poder llevar a cabo ese producto y también muchas veces el plan de marketing posterior a que el producto ha sido liberado. Digamos que eso es en general, les decía, yo realmente como estoy más colaborando en la parte de un producto que se consume en backend o servicios que son para un producto, pero esos servicios están en backend, pues, probablemente no estoy tan involucrada en el plan de marketing como lo pueden estar los PMs que están, pues, ya de lleno en el front. Como les decía, pues, el rol que desempeña todas esas actividades que están en la disciplina de product management, pues, se conoce como product manager. Bueno, por otro lado, hablemos también o definamos un poquito lo que es arquitectura de software. Arquitectura de software tiene que ver, como lo leen ahí, con la toma de decisiones sobre la estructuración general de un sistema, de un sistema de software. Y esa estructuración general, generalmente, valga la expresión, la hacemos considerando un conjunto de requisitos que fundamentalmente involucran la funcionalidad. Pues, todo sistema finalmente provee una funcionalidad a los usuarios finales. ¿A qué me refiero con eso? Pues, podemos, no sé, imprimir facturas, hacer una compra, tomar una fotografía, mandar un mensaje. Pues, todas esas son funcionalidades que están orientadas a satisfacer ciertas necesidades de nuestros usuarios finales. Y, bueno, definitivamente, cuando hacemos esa estructuración del sistema que tiene que ver con la arquitectura, pues, no los podemos dejar de lado. Sin embargo, también el diseño y la implementación de la arquitectura de software tiene que ver con todas esas decisiones que involucran también los objetivos del negocio. Y, por supuesto, los atributos de calidad, de los cuales, pues, voy a hablar particularmente más adelante. Pues, vamos, quiero compartirles como esta sentencia que es da pie o el punto de partida a las cosas que me gustaría compartirles, que les voy a compartir hoy. Es bien sabido y bien aceptado que una buena arquitectura es determinante para el éxito de cualquier producto de software. Pero si pensamos en el ámbito, entonces, o esta sentencia ya en la cancha de un product manager, pues, y nuestro producto es un producto de software, pues, imagínense el peso que tiene esta sentencia. Una buena arquitectura es fundamental para el éxito de un producto de software. Es bien sabido, ampliamente conocido en el ámbito de arquitectura y desarrollo de sistemas, pues, que la arquitectura es un mecanismo para proveer lo que les decía, no solo la funcionalidad, sino también para promover el logro de otro tipo de requerimientos y fundamentalmente los de calidad y de negocio. Y, bueno, voy a enumerar, en realidad no puse, creo que hubiera sido buena idea, enumerar los puntos de los que me gustaría platicarles, de lo que debería saber o lo que hace más fácil el camino de una PM o un PM cuando estamos hablando de arquitectura de software. Si bien es cierto, no debemos ser especialistas en la materia, considero que hay cosas que son súper importantes que podamos entender mejor para poder comunicarnos mejor con todas las partes que tienen que ver con product manager. Que, por cierto, valdrá la pena que me regrese un poquito porque creo que eso no lo resalté. Por el tipo de actividades que desarrolla un PM o una PM, pues, es bien importante que seamos conscientes que como PMs vamos a tener la necesidad de interactuar con varios tipos de stakeholders. Esta partecita no la resalté, pero me parece importante para que haga más sentido lo que voy a platicar más adelante. Nosotros hablamos definitivamente con los encargados o con los responsables que tienen que lidiar con la experiencia de usuario. Si bien es cierto, la experiencia de usuario no es del todo arquitectural, pero puede, es algo que debemos también conocer muy bien y estar muy atentos porque, pues, bueno, es parte fundamental del éxito de un producto también. Por supuesto, hablamos con los equipos de tecnología, con los desarrolladores, con la gente que hace el deployment de los sistemas. ¿Por qué? Porque sobre todo si nuestro producto, como en mi caso es un producto de software, pues, necesitaremos mucho de su apoyo y comunicación constante con ellos para que el lanzamiento de nuestro producto puede estar en tiempo y forma y con todo lo demás que es necesario para que sea un lanzamiento exitoso. Y, por supuesto, pues, no hay que olvidar, ¿no? Que los sistemas finalmente son mecanismos para satisfacer los objetivos de un negocio. Entonces, pues, es súper importante que tengamos comunicación con ellos para entender de primera mano qué pretendemos o qué pretendemos lograr con el lanzamiento de ese producto. Y, entonces, pues, ahí hay requerimientos muy particulares que junto con, ya les decía, con los funcionales y los de calidad, pues, se vuelven determinantes para el éxito de un producto. Y, por supuesto, además de los funcionales y de calidad, pues, también la arquitectura, aunque parezca un poquito extraño, pues, es un mecanismo para poder satisfacer esos requerimientos. Entonces, pues, bueno, empezaré hablando que una cosa que me parece que debemos conocer cuando somos PMs y, sobre todo, PMs técnicos, pues, creo que es sobre los atributos de calidad. Empezaremos, pues, platicando que los atributos de calidad forman parte de los requerimientos de un sistema. En este caso, pues, recuerden, me voy a referir más a un sistema como un producto de software. Los requerimientos se refieren a, como podemos leer ahí, atributos que permiten la operación de un producto de software en lugar de su comportamiento. Probablemente esta sentencia resulta un poco confusa de primera mano, pero estoy completamente segura que si les hablo de cosas como tolerancia a fallos o disponibilidad, portabilidad, portabilidad, desempeño, seguridad, usabilidad, facilidad de prueba, pues, hará más sentido o podrán relacionar mejor la definición con el término. Y sí, efectivamente, cuando vamos a hacer un sistema de software y, en este caso, un producto de software, pues, es bien importante que, como PMs, conozcamos sobre este tipo de requerimientos. Les digo, de manera natural, tendemos siempre a ver la funcionalidad, pero muchas veces esa funcionalidad no es lo suficientemente buena si no viene acompañada o si no viene implícito o si no la proveemos con ciertos atributos de calidad. Una mala arquitectura de software definitivamente puede inhibir el logro o la satisfacción de muchos de esos atributos de calidad. Dicho esto, ¿qué debería saber o conocer una PM sobre atributos de calidad? Bueno, hay una pieza bien importante. Primero, conocer que hay una amplia variedad de atributos de calidad. De hecho, les invito que si tienen la oportunidad de ir, por ejemplo, a la Wikipedia y teclean Quality Attributes, pues, van a encontrar una página de la Wikipedia totalmente dedicada a la explicación y a la enumeración de todos estos atributos de calidad. La verdad es que no los he contado, pero puedo decirle que son decenas de algunos de ellos y que, pues, cada uno tiene una connotación o una semántica bien particular, dependiendo del contexto donde lo estemos observando. Sin embargo, no es necesario conocer todos, pero algo bien importante es que podamos nosotros reconocer dos grandes grupos de atributos de calidad. Por un lado, están todos los atributos de calidad que son relevantes y que son fundamentales y que, por ello, solo pueden ser o son más observables por los usuarios finales de un producto. ¿A qué cosas me estoy refiriendo? Les decía disponibilidad o tolerancia a fallos, que tiene que ver con que cuando el usuario final de un producto quiere usarlo, pues, ese producto esté, pues, justo eso, listo para dar el servicio. Por poner un contraejemplo, pues, ¿cuántas veces hemos ido a un producto de software? Y nos dice que en ese momento no está disponible. Por supuesto, cada vez menos ahorita en la era digital y en el momento tecnológico que nos encontramos. Pero estoy segura que muchos de nosotros nos hemos ya enfrentado a esa situación de que querer usar un producto de software a través de una app o a través de un portal web y no poder hacerlo porque el sistema, por alguna circunstancia, no está disponible. Bueno, a eso técnicamente se le denomina la disponibilidad o la tolerancia a fallos de un sistema. Cosas como los tiempos de respuesta, también estoy completamente segura que en algún momento como usuarios finales de un producto, pues, nos hemos enfrentado al caso de uso donde estamos más del tiempo razonable esperando a que el sistema nos entregue lo que nos tiene que entregar. Entonces, pues, ahí es fundamental entender que existe ese requerimiento y también, pues, saber o tener mucha claridad por qué el tiempo de respuesta tiene que ser de esa magnitud. Específicamente me estoy refiriendo, por ejemplo, a que debe responder en menos de un minuto, en menos de 30 segundos o probablemente en milisegundos. Entonces, debemos entender perfectamente bien el por qué y la medición de ese tipo de atributos de calidad. No sé, no voy a enumerar todos, pero finalmente también seguridad, ¿verdad? Si tenemos un producto de software donde la seguridad es importante, pues, también debemos estar con plena conciencia de que eso es y cuáles podrían ser las estrategias que tiene el equipo de desarrollo y diseño para poder lidiar con ese atributo. Y, bueno, estos ejemplos que acabo de describir de manera muy general, pues, forman parte de los atributos de calidad, insisto, que les llamamos atributos de calidad externos porque son visibles, insisto, mayoritariamente por las personas que usan el producto de software. Sin embargo, hay otro conjunto de atributos de calidad que, como lo pueden apreciar en la diapositiva, se llaman atributos de calidad interna. ¿Y por qué se llama interna? Bueno, pues, porque son relevantes no a los usuarios finales del sistema, sino al equipo de desarrollo. Cosas como facilidad de prueba, por ejemplo, que cada vez que hagamos una modificación o la corrección de un defecto, la prueba antes de liberar ese producto ya corregido, pues, puede hacerse idealmente de manera automática. Y si la podemos hacer de manera automática, pues, que sea de manera eficiente y que sea rápido. Cosas como la modificabilidad misma. Este, yo ya dije que modificamos el sistema, ya lo probamos. Pero, bueno, pues, antes de eso hay que hacer los cambios, ya sea por corrección de defectos o porque queremos agregar una nueva funcionalidad. Pues, bueno, también se vuelve fundamental para un equipo de desarrollo qué tan fácil o qué tan difícil va a resultar hacer esos cambios. Y más ahora, pues, en el momento tecnológico que vivimos, ¿verdad? Que debemos realizarlo todo rápido, con agilidad, para estar todavía en condiciones competitivas con el resto de las empresas que pudieran tener un producto similar. Este, la escalabilidad, que ahí podríamos tener una dualidad porque la escalabilidad es percibida en tiempo de ejecución por los usuarios, pero generalmente manejada de una manera especial, pues, por detrás, por los desarrolladores, ¿verdad? No sé, este, si tenemos un sitio de ventas, pues, qué tan fácil va a poder ser manejar con esa temporalidad que nos dan eventos como el Buen Fin, el Hot Sale o alguna oferta para poder lidiar con una gran cantidad de usuarios en determinados momentos sin la degradación del servicio. Entonces, pues, bueno, insisto, además de entender que los sistemas proveen funcionalidad, pues, es bien importante que como PMs podamos estar conscientes de la presencia de todos estos atributos, de la distinción de que va a haber cosas que ve el cliente y va a haber cosas que solo vemos el equipo interno y cómo vamos a estar lidiando con ellos durante el desarrollo del sistema. Si los vamos a implementar todos en la primera versión, si estamos dispuestos a lo mejor a sacrificar algunos en virtud de otros, pues, bueno, esas son cuestiones que debemos tener en el radar. Aquí puse una serie de preguntas. Entiendo que la presentación va a estar todavía disponible, va a estar disponible más adelante, pues, un poco para clarificar estas cosas que ya dije de manera verbal, ¿verdad? Disponibilidad, pues, debemos tener claros como PMs si van a poder acceder nuestros usuarios en el momento en que necesitan nuestro producto, desempeño, si los usuarios pueden realizar las operaciones críticas de nuestro producto en los tiempos que los necesitan, escalabilidad, si nuestros ingenieros van a poder escalar nuestro producto en la medida que crecen los usuarios, mantenibilidad, si van a poder nuestros ingenieros o nuestro equipo de ingeniería modificar fácilmente nuestro producto a medida que evoluciona la tecnología, o bien trazabilidad, que no lo mencioné hace un rato, pero tiene que ver con responder una pregunta muy similar a esta, si podrán nuestros ingenieros tener un registro de las operaciones realizadas en nuestro producto. Pues, bueno, ¿qué más? Pues, creo que una vez entendido que un producto de software, además de la funcionalidad, va acompañado de todas estas características y que estas características son a veces solo vistas por los usuarios, y a veces solo vistas por nosotros, pues, creo que es fundamental entender o saber para una PM cuáles de todos estos atributos de calidad son fundamentales para satisfacer las necesidades de los usuarios de nuestro producto. Por ejemplo, uno súper, súper, súper obvio o prácticamente ya implícito en el concepto, muchos de los productos, insisto, los ofrecemos a través de una app o productos de software, pues, a través de una app, a través de un navegador. La disponibilidad se vuelve un factor fundamental y prácticamente les digo implícito en cualquier producto de software. ¿Qué vamos a hacer o cómo se está dando el tratamiento para que efectivamente el producto esté disponible en todo momento que los usuarios necesiten acceder al servicio? Y, bueno, también les decía algo que vaya prácticamente implícito con cualquier producto de software que se accede a través de medios digitales. Pues, los tipos de respuesta sabemos que si nuestro producto es lento, pues, probablemente va a causar fricción o abandono o poca conversión en nuestros clientes o nuestros usuarios finales. Entonces, pues, esos dos casi, casi son para todo aquel que desarrolla un producto de software, pues, son fundamentales. Y, bueno, pues, no siempre podemos lograr todo o todos los atributos de calidad o maximizarlos o optimizarlos. No todos los atributos de calidad los vamos a poder lograr abordar a su nivel óptimo en las primeras iteraciones. Entonces, pues, también es necesario conocer cuáles son los que involucran mayor complejidad técnica, cuáles son los que son fundamentales para el éxito de nuestro producto. Y, bueno, poder junto con los ingenieros definir un plan de acción de implementación que permita, pues, irlos abordando de a poco o de manera iterativa incremental, pero sin descuidar que puedan ser ya apreciados por nuestros clientes cuando utilicen el producto. Pues, bueno, cambiando de tema o cambiando de tópico, Otra cosa que me gustaría compartirles es que también considero que el conocer un poquito sobre principios de diseño de software también se vuelve súper relevante y súper importante cuando hacemos tareas de pie. Bueno, empezaré primero contándoles qué es esto de los principios de diseño y de manera súper pragmática quizás podamos usar esta definición. Son un conjunto de reglas o recomendaciones específicas que han existido ahí por muchos años, que se han propuesto prácticamente desde que empezó la disciplina de desarrollo de sistemas y que como ingenieros de software o a los ingenieros de software les convendría atender, porque de alguna manera esas reglas, recomendaciones, pues, garantizan o permiten que si las seguimos, un desarrollo de producto, pues, pueda ser limpio, comprensible y fácil de mantener. Hay unos principios de software más famosos que otros, por ejemplo, dentro de la programación orientada a objeto o objetos, este, perdón, conocemos algo que se conoce como los principios solid, así es como sólido, solid, que no son más que cada letra en el acrónimo representa un principio particular. Por ejemplo, la S de solid se refiere a separación de responsabilidades o separation of concerns en inglés. Y, bueno, pues, vienen, o sea, cada letra, insisto, representa un principio. Hay otros que no están como dentro de estos principios famosos solid, que puede ser, este, bueno, aunque no están mencionados ahí de manera explícita, no quiere decir que están totalmente desconectados o que son mutuamente excluyentes a los principios solid. Pero cosas como la simplicidad, como la cohesión, el acoplamiento, pues, son otro conjunto de principios generales de diseño de sistemas bastante bien conocidos, que si bien es cierto, ahorita que les mencioné, los principios solid son exclusivos de la programación orientada a objetos o de ahí emergen, no quiere decir que muchos de ellos son tan reveladores que pueden ser aplicables no solo a los programas orientados a objetos, sino a la arquitectura de un sistema mismo. Entonces, pues, bueno, cuando a veces tenemos una mala arquitectura y sabemos que la arquitectura es un mecanismo fundamental para el éxito de nuestro producto, cuando tenemos una mala arquitectura, probablemente, o una de las causas que me ha tocado ver, es porque no se fueron atendidos los principios de diseño, que, insisto, pues, son un conjunto de reglas o recomendaciones que todo ingeniero de software debería conocer porque son propios de su disciplina y que siguiéndolo, pues, nos va a llevar a construir cosas mejor y, por ende, pues, de más calidad. Dos que me parecen sumamente importantes como PMs es la cohesión y el acoplamiento. Insisto, hay mucho más principios de diseño que podríamos revisar. Sin embargo, dos fundamentales en una tarea de PMs creo que son la cohesión y el acoplamiento. La cohesión es un principio de diseño que se refiere a cómo las partes de un sistema o los componentes, lo voy a decir de esta manera, se organizan. Sí, este, no sé, los componentes, les insisto, pueden ser clases, pueden ser servicios, pueden ser APIs, pueden ser subsistemas incluso, ¿sí? Lo que buscamos o lo que se busca con este principio siempre es promoverlo, o sea, tener una alta cohesión. ¿Qué significa eso? Pues, que todos los algoritmos y los datos, porque sabemos que el software de manera general es eso, es cómputo y datos, que estén estrechamente relacionados, estén juntos. Por poner un ejemplo súper pragmático, si yo tengo un sitio de ventas, pues probablemente, o un producto a través del cual yo puedo vender cosas, pues me gustará que, no sé, el módulo de inventarios esté en un mismo componente o servicio, que el módulo de facturación esté en otro componente o servicio, que el de cartera de clientes esté en otro servicio, en lugar de tener así módulos, a veces digo yo, tutti-frutis, que tienen muchos datos y muchas responsabilidades, no claramente definidas, sino de varios dominios. Entonces, la cuestión se refiere a eso, e insisto, lo que vamos a buscar siempre es que en nuestro producto o en el desarrollo de nuestro producto se promueva una alta cohesión. Por otro lado, está el acoplamiento. Si bien es cierto, es necesario que separemos responsabilidades o que podamos tener un sistema estructurado en partes y que esas partes sean cohesivas, a veces eso no basta, porque lo que queremos en el acoplamiento es prácticamente lo opuesto que queremos en cohesión, o dicho de manera más puntual, lo que queremos es tener un bajo acoplamiento. ¿Qué es el acoplamiento? Es cómo esas partes, esos componentes se interrelacionan. Visualícenlo en un mapa arquitectural probablemente, donde tenemos cuadros y rayas, donde los cuadros representan componentes de software y las rayas, las comunicaciones que hay entre ellos, pues lo que no queremos es que todos se comuniquen con todos. Lo que queremos es dejar solo las comunicaciones que son necesarias y hay un porqué. Porque cuando todos se comunican con todos, podría sugerir que una falla en un componente va a afectar a todos los componentes que se interactúan con él en un momento determinado. Entonces, por eso, como principio fundamental de diseño, si bien no podemos hacer cero acoplamiento, porque eso significaría que no hubiera ni siquiera líneas que conectan los componentes, tampoco queremos irnos a un extremo donde todos los componentes guardan relaciones con todos los componentes. Y bueno, eso no siempre es una tarea sencilla, no está en las manos de un PM, pero sí podemos nosotros consultar algunos de esos documentos para advertir cosas que no obedezcan necesariamente a estos principios. Es decir, a la ecuación y acoplamiento en la manera en que son deseables. Alta ecuación y bajo acoplamiento. ¿Qué otro concepto? Bueno, pues patrones de arquitectura de software. ¿Qué son los patrones de arquitectura de software? Insisto, de manera pragmática podemos usar esta definición. Son estructuraciones clásicas de un sistema en términos de componentes y relaciones, como las que mencionaba acá, ¿verdad? Tenemos componentes y relaciones que dicen mucho de suposición y acoplamiento. Bueno, déjenme decirles que aunque la disciplina de desarrollo de sistemas es relativamente joven si la comparamos con otras disciplinas como la ingeniería civil, la ingeniería química, existen ya soluciones muy clásicas para poder abordar la estructuración de un sistema o la arquitectura de un sistema de ciertos dominios también ya muy clásicos, ¿sí? Existen miles de patrones, o sea, miles de fórmulas de cómo hacer un sistema en términos de su arquitectura regados por ahí. Unos de propósito general, otros, por supuesto, ya más de dominio específico. No tendremos que aprenderlos todos. Sin embargo, pues es importante que podamos conocer la existencia de este tipo de estructuras. Se llaman patrones porque igual como podemos comprar un patrón para hacernos una camisa o un pantalón, pues representa una solución repetible que puede personalizarse y aplicarse pues para la construcción de o la resolución de un problema. Por eso se llaman patrones porque se repiten en muchos sistemas que construimos o que usamos y pues bueno, como no queremos como ingenieros reinventar la rueda, pues se han vuelto soluciones clásicas de las que uno puede echar mano cuando se enfrenta a una situación similar. Estas estructuras pues tienen componentes de varios tipos. O sea, pueden tener, no sé, balanceadores de cargas, bases de datos, publicadores, suscriptores. Entonces, pues sí saber que una arquitectura tiene componentes, pero muchos de esos componentes pues también ya hay componentes muy clásicos que usamos. Eso convendría también leer un poco. Y bueno, pues entender que ya decía hace un momento una frase muy popular, ¿verdad? Como ingenieros no deberíamos reinventar la rueda. Eso no quiere decir que no hagamos innovación, pero definitivamente una de las máximas de la ingeniería es que puedas usar conocimiento existente. Entonces, a veces cuando apreciamos una mala arquitectura de software y por lo tanto esa mala arquitectura de software afecta la calidad del producto, pues puede ser también por el resultado o por la situación de no usar patrones de arquitectura para definir la estructuración del sistema. Insisto que debemos entender o saber como PMs, pues tener una comprensión básica de patrones clásicos. Ya mencionaba que hay, yo creo, sin exagerar más miles, ya podemos hablar de miles de patrones. Sin embargo, si ustedes son curiosos, curiosas, pueden hacer una búsqueda rápida y decir en este momento tecnológico cuáles serían los top 10 patrones arquitectónicos que existen y no van a encontrar una lista más allá de 10 patrones, 5 patrones. Entonces, pues es una práctica recomendable que podamos estar al día de cuáles son estructuraciones muy clásicas y entenderlas de manera general. Por mencionarles algunos muy clásicos y que se siguen usando actualmente para el desarrollo y la construcción y el diseño de muchos productos de software, es el esquema clásico cliente-servidor, la arquitectura en capas, la arquitectura MVC, la arquitectura de microservicios, por ponerles algunos ejemplos muy clásicos. No es necesario, insisto, conocerlos todos, pero sí es bueno entender de qué van esas estructuraciones, qué partes tienen esas estructuras, las responsabilidades de cada una de esas partes. Cuando vemos ausencia de eso, puede ser un indicador que probablemente la arquitectura no está siendo abordada de manera correcta. Aunque les digo, se vale. Si bien es cierto, nos gusta usar conocimiento existente, puede haber situaciones en el que hay una razón de fondo de por qué no usar un patrón. No quiere decir que eso sea malo, pero lo malo es probablemente no entender muy bien por qué no. Y si eres un PM técnico, pues sería muy saludable entender las razones por las que se ha elegido un patrón o por las que se ha descartado el uso de un patrón y vamos a usar una o se está usando una estructuración diferente para el diseño del sistema. Ahora, si se ha elegido un patrón, pues además de las razones que generalmente van a ser positivas y van a tener probablemente que ver con la satisfacción de muchos atributos de calidad de los cuales les platiqué hace un momentito, pues también no hay que tener solo esa perspectiva, sino es también muy importante que podamos echar un ojo a cuáles podrían ser las desventajas del uso de ese patrón. Ninguna solución es perfecta y creo que como desarrolladoras de sistemas, pues lo entendemos, ¿verdad? O como gente que está en el desarrollo de sistemas, ninguna solución va a ser perfecta e infalible. Entonces, pues esa partecita también es aplicable o esa reflexión también es aplicable a los patrones. Los patrones, si bien es cierto, promueven incluso hasta cohesión y acoplamiento per se, ¿verdad? Porque no podría surgir una estructuración que no promueva los principios de diseño fundamentales del desarrollo del sistema, muchas veces no pueden promover todos los atributos de calidad. A veces cierto conjunto de atributos de calidad está abordado de manera adecuada por el patrón, pero pues les digo, como no hay solución perfecta, muchas veces el promover ese conjunto de atributos de calidad puede inhibir algunos otros. Eso es muy clásico en patrones de seguridad donde se privilegia el promover la seguridad antes que el desempeño, por ejemplo, entonces, pues bueno, si se ha elegido un patrón, sabemos las razones casi siempre de por qué sí, pero a veces dejamos de lado el por qué no y eso podría ser un aspecto fundamental para el éxito del producto. Finalmente, pues me gustaría platicarles de un concepto que se llama deuda técnica. También como PM, sobre todo PMs técnicos, pues es importante que damos este concepto. La deuda técnica es un concepto bastante análogo a un concepto que se llama deuda financiera. De hecho, nosotros lo acuñamos o nos lo trajimos para acá, para el ámbito de sistemas muy inspirados con lo que pasa con la deuda financiera. Prácticamente podríamos o decirlo de manera pragmática, nadie puede evitar las deudas en algún momento de su vida, ¿verdad? Pues hay veces que tenemos que hacernos de bienes, si me voy ya a la parte financiera y pues la única manera de hacernos de bienes podría ser endeudándonos, pagando con tarjeta de crédito y teniendo esa deuda por algunos años y pues ya finalmente adquirimos ese bien. O sea, no va a haber de otra más que hacerlo de esa manera, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si me espero ahorrar todo lo que necesito para comprar un automóvil o una casa, este, qué sé yo, pues va a pasar mucho tiempo antes de que lo pueda tener y yo lo necesito ahora. Entonces, pues bueno, adquirimos esa deuda. Lo que estoy diciendo o tratando de promover es que muchas veces es inevitable, pero lo que es malo de la deuda técnica es que no estemos conscientes que esa deuda está adquirida y que va a tener algún costo en el futuro. O sea, no nos podemos olvidar que esa deuda existe. Poner un ejemplo en finanzas. Si yo tengo esa deuda financiera porque la tuve que adquirir para comprarme una casa, pues no puedo hacer que eso no ha ocurrido y no puedo estar dejando de pagar o siguiendo, adquiriendo más deuda cuando ya tengo esa casa porque va a llegar el momento en que ya no voy a poder pagar de tantas deudas que tengo. Bueno, les decía, ese concepto nos lo trajimos de por allá de por finanzas a software y se refiere aquí puntualmente al costo del retrabajo adicional que deben pagar los ingenieros de software cuando elegimos shortcuts o cuando se eligen caminos rápidos, fáciles, prácticos, en lugar de un enfoque de diseño, pues no sé, más apropiado que en ese momento podría llevar más tiempo. Insisto, la deuda técnica es inevitable. Por eso no debemos verla como algo malo. O sea, la verdad, el hablar de ausencia de deuda técnica durante el desarrollo de sistemas me parece que no refleja una realidad y que el promover esa realidad es algo hasta hasta no conveniente. Tenemos que adquirir deuda técnica en algún momento. O sea, tendremos que a lo mejor quebrantar un principio de diseño o no sé, no satisfacer un atributo de calidad o hacer alguna cosa en el diseño que no sea apropiada. Pero lo que no se vale es no estar consciente que tenemos esa deuda. ¿Por qué? Bueno, pues porque probablemente en el siguiente sprint, si usamos un método iterativo incremental para el desarrollo como Scrum, pues tenemos que poner actividades de desarrollo que tienen que ver con probablemente hacer un módulo más cohesivo de lo que lo hicimos al arranque por alguna razón. Este probablemente tendrá que ver con reducir acoplamiento que tuvimos que sacrificar porque teníamos que salir a producción en determinado momento y eso no podía esperar. O podría ser que elegimos a lo mejor una tecnología de desarrollo que no era la mejor para el producto que queremos, pero pues bueno, tenemos que salir a producción y el equipo de desarrollo probablemente es en la que se sentía un poco más en confianza, pero pues no es la mejor decisión. Entonces, pues bueno, obviamente necesitamos conocer un poquito más de ese concepto porque pues eventualmente vamos a tener que estarlo integrando a nuestros esfuerzos de desarrollo y pues también eso demanda una planificación. Finalmente, pues les decía que la deuda técnica es costo. Ser muy conscientes de qué costo estamos incrementando por haber tenido esa deuda técnica, que pueden ser los que en los que me centré ahorita en la discusión, costos de desarrollo, la velocidad de desarrollo se hace lenta, costos operativos, pues perdemos tiempo en la solución de problemas, por ejemplo, la gente de operaciones, costos de oportunidad, tiempo perdido en lanzar una funcionalidad que podría haber mejorado el negocio o también costos comerciales, interrupciones que conducen a la pérdida de ingresos. Pues bueno, chicas, chicos, eso es lo que tenía preparado para compartirles el día de hoy. Espero que les haya dejado algo de utilidad o de inmediato. Y si no es de inmediato, pues bueno, algún conocimiento que sirva para incrementar sus superpoderes como PMs, desarrolladoras, a lo que se dediquen dentro de este ámbito de desarrollo de sistemas. Gracias. 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 Gracias.